Este sábado, en un nuevo encuentro, Lucas estará junto a Valeria Lins. Mi gran amor, siempre conmigo. Confesiones. Me pasaron mil cosas con Tati, pero la verdad que no me imagino la vida sin ella. Anécdotas, risas y mucha música en una entrevista emocionante. A solas con Lucas Hugo. Este sábado a las 21.30 en El Cuadro. ¡Vivo para vos! Presenta de La Carolina, el vino del Uruguay.